Hola mi gente bonita aquí del YouTube Aquí su amigo Alfonso una vez más Trayéndoles otro tema bonito del grupo romance Que se llama Te arrancaré de mi vida Especialmente para el amigo Edgar Manuel Ramírez Villanueva Que nos hace el favor de seguir nuestro canal Y nos pidió en esta ocasión esta canción Aquí andamos con mis dos sobrinos Aarón Y Edwin Que aquí andan aprendiendo también batería Ahí les mandan un saludo también ahí Al YouTube A ver mándenles un saludo Hola Claro es que si aquí los dejamos con el tema Te arrancaré de mi vida del grupo romance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!